Es cuarto viernes de cuarema y en este cuarto viernes, como todos los viernes de cuarema, contemplamos el misterio de la cruz, al Cristo crucificado y por eso en este día muchas veces vamos a repetir y si rezamos el día crucifico, nosotros decimos, te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y en este día viernes vamos a compartir el Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 7, del versículo 1 al 2, luego nos saltamos al versículo 10, luego al versículo 14 y luego al versículo 25 al 30. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren como habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este, en cambio cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús que enseñaba en el templo exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo yo no vine por mi propia cuenta, porque el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y él es el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Nos encontramos en el capítulo séptimo, con estas controversias que Jesús va teniendo. En este camino a Jerusalén, para San Juan, el evangelista, esto del tema de la hora tiene un sentido, todavía no había llegado su hora. Muchas veces vamos a escuchar en el evangelio esta frase. ¿Cuál es la hora? La hora de la cual habla San Juan será la hora de la pasión. Pero Jesús va viviendo en cierto modo la pasión ya a lo largo de su vida, porque empieza a experimentar el rechazo de su pueblo, empieza a vivir la contradicción. Unos a favor, otros en contra. Jesús es signo de contradicción. Se va cumpliendo en cierto modo la profecía que Simeón le había dicho a María. Este será causa de controversia, porque Jesús con su palabra provoca eso. Ante Jesús yo tengo que optar por él o no optar por él. Está en medio de esta celebración de las chozas, de las tiendas. Esta fiesta recordaba en el mundo de Israel aquel paso que habían tenido los israelitas por el desierto y cómo habían ido caminando. La fiesta de las tiendas recordaba el peregrinar. Y Jesús, que es el peregrino también, que va acompañándonos en nuestra vida, nos quiere invitar a continuar en nuestro camino. Pero ante él yo tengo que tomar decisiones. Esto de conocerlo. ¿Qué es conocer a Jesús? ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Lo conozco a través de la palabra? ¿Lo conozco cuando me detengo a escuchar su voz? ¿Lo conozco cuando me detengo en el silencio de la vida? ¿Cuándo soy capaz de acoger lo que Él me va diciendo? Jesús, aquel que quiere conquistar mi corazón. Jesús, que me quiere enamorar. Jesús, que quiere llenar mi vida. Jesús, que quiere darse a conocer a mí. Y por eso es que muchas veces vamos a escuchar de parte de la Dios de Él esto. Vengan a mí. Vengan a mí cuando están cansados y agobiados. Pero también el Señor me invita a bendecir, a alabar, a dar gracias. Hoy día, al escuchar la palabra, recordemos esto, Él ha venido enviado del Padre para nuestra salvación. Para que nosotros podamos vivir y vivir con este corazón abierto. Vivir hacia adelante. Vivir con esperanza. Vivir. Hoy día, cuando nuestra vida se ve tan amenazada, no solamente por el virus que está en el aire, sino amenazada también por el sinsentido. Amenazada esta vida a veces porque hay tantas situaciones que nos hacen perder la dignidad como personas. El Señor me invita nuevamente a levantar la mirada, a ponerme frente a Él y a descubrir que se ha entregado por mí. Dirá el apóstol Pablo, me amó y se entregó por mí. Cuando yo contemplo la cruz, eso hago, descubrir que Jesús me ama, me sigue amando, está conmigo, quiere que yo lo conozca porque Él me conoce, quiere que yo me decida frente a Él, quiere que yo también sea un peregrino con Él, quiere que yo siga avanzando en esta vida, quiere el Señor siempre acompañarme hasta que un día lo contemple cara a cara allá en el cielo. Y qué bueno sería escuchar de labios del Señor, qué bien, siervo fiel, siervo prudente, ya que fuiste fiel en lo poco, ahora pasa, pasa aquí al banquete de tu Señor. Un día esperamos mirar y contemplar a Jesús cara a cara, hoy día lo vemos como en un espejo, hoy día vemos sólo ativos de la presencia del Señor, lo vemos en la Eucaristía, ahí sacramentalmente, lo escuchamos en la palabra donde Él me dirige, este mensaje como una buena noticia para mi vida, lo vemos también en el pobre, en el necesitado, pero un día nuestros ojos lo contemplarán cara a cara. Y amole al Señor que nos dé esa gracia, que lo conozcamos, que lo amemos, y sobre todo que nos alegremos, que Él peregrina con nosotros en este camino hacia la casa del Padre. Que tengan un excelente día y el Señor les colme de abundante bendición.